Este es un hecho que se inicia, no es cierto, por la denuncia que hace la madre de esta menor, la que denuncia concretamente supuesto abuso de parte de una persona con la cual ella mantenía una relación sentimental y con la que no convivía. El lunes a la noche la hija sale en un momento de su domicilio, aproximadamente a las 22 horas, sin avisar nada, que salía del domicilio, lo que le llamó la atención y consultó con sus hijos y nadie había visto que salió su hija. Pero en un lugar del domicilio encuentra el teléfono de la menor y es allí que logra ingresar al sistema, a la aplicación de WhatsApp y ve que en el contenido de su teléfono tenía un mensaje de su pareja. Ingresa, era un mensaje de audio, el cual tenía contenido de índole sexual, lo cual la alarma y le llama la atención y atento a que había salido su hija, se dirige hasta el domicilio de esta persona, en el cual llega, él atiende a esta persona, le dice que su hija había estado en ese momento pero que había ido a la casa de un novio. Junto con esta persona, van hasta la casa de un muchacho de uno de 19 años de edad donde encuentran a la menor y en esa situación se entrevista con la hija a quien le pregunta que le explique este mensaje y delante de estas tres personas y delante del victimario, la que era la pareja de esta mujer y el chico de 19 años, ella le comenta de que desde los 12 años habría venido siendo víctima de abuso sexual. ¿Esta persona está detenida? ¿Se pudo investigar? ¿Se tomó conocimiento también? ¿Si había otros mensajes al respecto? Todo eso en materia de investigación porque el teléfono celular está secuestrado, el supuesto autor del abuso está prófugo porque terminada esta discusión se dio la fuga, está ordenada la detención, hay allanamientos por realizarse para dar con el paradero a esta persona, es decir, está prófugo. El camino a seguir es ahora, ya el expediente de la comisaría estaría llegando en el día de la fecha para ver si la menor se encuentra en condición de prestar declaración testimonial en Cámara GESEL y activar el protocolo de víctimas de violencia sexual o de género con la correspondiente entrevista con el equipo interseminario del Poder Judicial. Se le recibió testimonial a la persona de este chico de 19 años que fue testigo y lograr la detención de esta persona, del victimario. No, 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 no.